Eric, el tercero de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas, en los paisajes jamás soñados. La primera noticia sobre los fusilamientos clandestinos de junio de 1956 me llegó en forma casual, a fines de ese año, en un café de la plata donde se escogaba el ajedrez, se hablaba más de Queres o de Milsovic que de Lomburi Rojas, y la única maniobra militar que gozaba de algún renombre era el ataque a la bayoneta de Schlechter en la apertura siciliana. Así comienza Operación Masacre, un libro escrito por precisamente un ajedrecista, hincha y socio de Estudiantes de la Plata, participando del club de ajedrez del equipo del mismo nombre, llamado Rodolfo Walsh. Este señor estaba jugando al ajedrez cuando se escucha petardos, piensa que es algún festejo, salen los jugadores del ajedrez, los demás parroquianos, avanzan hacia la Plaza San Martín, pero cada vez son menos y cuando Rodolfo Walsh cruza la plaza, está solo. Ya son tiros. Era el levantamiento de Valle, que era lo que se iba a conocer como el levantamiento de Valle, que deberíamos recordar que fue la última vez en la historia argentina que se fusilaron a militares, al general Valle y a todos los demás caídos, por haber intentado restablecer un régimen constitucional que había sido derrocado. En el mundo del revés, un ladrón es policía y el otro es juez. Nos decía también Marielena Walsh, que no sabemos si tenía algún tipo de parentesco, con este escritor que entre muchas cosas inaugura un género literario, que es precisamente el de esta novela de investigación. En efecto, a sangre fría, de Truman Capote, que se situará, incorrectamente, como la primera novela del género, primer cuento, primer relato del género, viene muchos años después. Acá Walsh nos propone adentrarnos en lo que fue el levantamiento de Valle, los crímenes de Aramburu, la perversidad de Rojas. ¡Uy! Aramburu, Rojas, crueldad. ¿Les suena? Y en esta cuestión de escribir, Rodolfo Walsh escribió muchas versiones. Varias versiones de Operación Masacre, que relata precisamente la represión al movimiento revolucionario, al compás de lo que era la historia argentina. La rebelión de Valle y de Tancos, de 1956, solo triunfó en La Pampa, digamos, a modo de anécdota, donde un capitán de caballería, una quincena de soldados y 120 vecinos, tomaron Santa Rosa, y por supuesto, como no podía ser de otra manera, la aviación bombardeó la radio nacional de Santa Rosa, donde estaba emitiendo la proclama revolucionaria de Valle, pidiendo el regreso a un gobierno constitucional. Pero, una vez escrita la obra, Walsh tiene un problema. Tiene la obra escrita en 1957 ya, pero tiene un problema, nadie se la quiere publicar. Claro, estamos en tiempos del antiperonismo bien pensante, de otros estómagos fríos y corazones gélidos, que estaba bien matar peronistas, no estaba del todo mal. Murieron algunos malevos, dijo Borges, sobre la revolución del 56, lo cual no es precisamente la más feliz de las frases de nuestro gran y querido escritor. Entonces, ¿qué hace? Porque Walsh tiene la historia de lo que fue la operación masacre, de cómo la policía guaranense va a buscar casa por casa a varios militantes civiles que estaban comprometidos con el regreso de un gobierno constitucional para matarlos, para fusilarlos en los basurales de José León Suárez. Nadie le quería publicar el libro a Rodolfo Walsh. ¡Nadie! Para nuestra sorpresa, o para la sorpresa de los progresistas, de estómagos delicados que tenemos hoy, muchos de ellos usurpan el título y el cargo de peronistas, Operación Masacre se lo va a publicar Marcelo Sánchez Sorondo. Sí, sí, Marcelo Sánchez Sorondo, un tipo que había sido, que era hijo de un ministro del interior de la década infame, un católico de derecha, alguien que había apoyado el peronismo primero, pero que después se alejó, que tenía una especie de casa editora, algo así, llamado azul y blanco. Y no solo Marcelo Sánchez Sorondo, ese derechista, porque era un derechista, admirador de Francisco Franco, le va a publicar a Rodolfo Walsh Operación Masacre, sino que en la tapa va a poner los fusilamientos de Príncipe Pío, llamado el 3 de mayo, de Francisco Goya y Luciantes. ¿Qué tal? Había que jugársela, incluso siendo Marcelo Sánchez Sorondo. Walsh, Walsh ya estaba jugado. Ya estaba jugado, como dice Picone, recorría las redacciones, mandaba cartas, una costumbre pistolar que le será fatal, alertaba, sobre las muertes, sobre los asesinatos, sobre las torturas, sobre lo que iba a ser una operación masacre a mucha más gran escala a partir de 1976. Con el tiempo, Rodolfo Walsh pasa de un antiperonismo, digamos, de convención, al peronismo, a montoneros. Obviamente, tiene que esconderse muchas veces, arma una agencia de noticias, armar una agencia de noticias, si nosotros pudiésemos, Picone. En fin, la cosa es que está clandestino en San Vicente, y en 1977 escribe otra de las obras más importantes de la literatura política argentina, que es la Carta Abierta a la Junta Militar, donde desnuda el plan económico de la Junta Militar, que ese era el plan económico de los 90, que ese era el plan económico de Macri, que es el plan económico de Milley. La actualidad de Rodolfo Walsh, en ese sentido, es de una terrible pertinencia. Por eso, la pregunta es cómo Milley no nos gobernaba antes. ¿O acaso gobernaba Milley? Porque más allá de lo payasesco del personaje, que hubiera inspirado a Walsh algunas páginas de grotesco inolvidables, las 20 empresas siempre están. Durante antes de la ocupación alemana de París, un tipo que frecuentaba los círculos mundanos iba siempre a la casa de un mismo empresario o millonario francés y después llegaron los alemanes y va a ver, va a pispear a ver cómo es y le pregunta a uno de los mozos con el que ya había hecho amiga, le pregunta ¿qué tipo de gente viene ahora? La misma de siempre, le contestó el mozo. Así que no importaba que Francia estuviese libre o ocupada, los intereses empresarios eran siempre los mismos. Paso por Francia simplemente para tratar de aminorar el asco, la bronca, que siente uno al pensar que son estos mismos empresarios que hablan de comer y de descomer cuando hablan de contratar y de echar empleados, estos mismos empresarios que entregan la patria en pedacitos, con una complicidad han creado un peronismo de su imagen y semejanza, han creado un peronismo institucional, Bordón, uno de los de las más finas espadas que dio la renovación publicando un artículo contra Venezuela. Muchachos, ¿qué les va a pasar cuando se enteren que Perón rompió el bloqueo en un país donde había elecciones pero solo con partido único y cuyo presidente era el comandante Fidel Castro y que Perón lo hizo en 1973 y gracias a eso la isla pudo sobrevivir un poco más y Fidel y los cubanos eternamente agradecidos, por supuesto, hasta el día de hoy como corresponde a una dirigencia con honor. Ahí están los planes. Operación Masacre sigue su camino. Están los planes de donar medicamentos a los enfermos, de negarles el alimento a los hambrientos, de negar la justicia a los insultados, que se trate de Lohan o que se trate de Cristina. Fíjense qué interesante no tener a Rodolfo Walsh para escribir en esos dos extremos hasta geográficos de la Argentina entre el secuestro de Lohan a manos de redes de trata que desaparecen personas y el asesinato, el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner que termina con los 40 años de democracia de baja intensidad que disfrutamos desde 1983. No, 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 no habrá justicia por Lohan. No, tampoco habrá justicia por Cristina. ¿Por qué? No solo porque el sistema o no solo porque el Poder Judicial o gran parte del Poder Judicial o las cúpulas del Poder Judicial porque podemos pensar que hay jueces probos que hay fiscales honestos como el fiscal Delgado o como Julio Troxel que era policía bonaerense y que sin embargo se mantuvo al lado del pueblo lo que le costó después su muerte a manos de la AAA. No, no lo vamos a hacer porque políticamente el peronismo ha desertado las causas que lo habitaban y al desertar las causas que habitaron al peronismo este pierde sentido y entre lo esencial el accesorio él dice lo accesorio hacer un comunicado contra Maduro pedir para que se sepa quiénes son los asesinos que mandaron a matar a Cristina que está bien está muy bien es esencial pero no habrá justicia ni para ella ni para Lohan ni para ningún argentino que sufra. ¡Ah! Quien tal vez pueda ir a presión domiciliaria es Alfred Bastiz un tipo condenado precisamente en las muchas causas que tiene hace secuestro y violación y muerte de Dagmar Hagel y una ciudadana sueca las monjas francesas la infiltración en los grupos y también el asesinato de Rodolfo Walsh en la Argentina de hoy Rodolfo Walsh se ha olvidado como las madres como los militantes antes en el 83 hasta en los 90 hasta en los 2000 hasta la reivindicación de Néstor de los derechos humanos un acto popular sin madres de Plaza de Mayo o abuela de Plaza de Mayo hubiera sido impensado hoy parece que ya no está es muy grave esto ¿qué justicia podemos esperar? ¿qué movimiento político nos puede reivindicar? antes lanzábamos satélites y ahora la primera dama de la Argentina nos dice que vamos a estar en el Fortnite bueno no lloremos como liberales lo que no sabemos defender como peronistas se vienen tiempos difíciles compañeras compañeros se vienen tiempos de resistencia que es lo que hizo Rodolfo Walsh circule esta información nueve de cada diez amigos la están esperando decía Rodolfo Walsh circule esta información si tratan así a los pobres a los obreros a las mujeres a las diversidades a los que piensan distinto con su cabeza o a los que sienten diferente su cuerpo ¿cuánto tiempo les va a faltar para que la patota primero digital y luego real no vuelva por nosotros nuestros queridos intelectuales? así que bueno lean operación masacre ensayo general para la farsa actual pensemos en lo sucedido transmitamos espíritu crítico peronismo compromiso que el versito de la correlación de fuerzas no nos corra que nuestros elegidos a los obreros existan por Dios como Nani Moretti en caro diario cuando Máximo D'Alema polvilizado con Berlusconi Nani Moretti le decía di cual cosa de sinistra decía algo de izquierda y eso desesperaba y D'Alema estaba hecho cualquiera de estos peronistas presentables que andan por ahí entre las embajadas de Estados Unidos del Reino Unido de Israel por las tres juntas y al final Nani Moretti decía di cual cosa digan algo porque después el precio de callar es demasiado alto Rodolfo Walsh eligió hablar estamos en el mismo camino